Muy buenas amigos, estamos aquí en el Giro Italia, el autobús del equipo Bari Merida y ahora os voy a explicar un poco donde cuidamos a los chavales. Bueno, pues aquí lo tenéis, este es el autobús del equipo Bari Merida, aquí es donde están los corredores, cada uno tiene su asiento, donde aquí los directores hacen las reuniones, ya veis, tenemos una televisión adelante, otra atrás, para que se pueda ver el recorrido, aquí tenemos cascos, tenemos las bolsas de agua donde cogen cada corredor su material y si venís hacia atrás, pues aquí tenéis eso, las neveras, para que van cogiendo el agua, la Coca-Cola, la cafetera, antes de salir, tener un poquito de chispa, las dos duchas para después de la tapa, el baño que siempre es necesario para los corredores y aquí es un poco como un pequeño salón, un salón donde tienen las barritas energéticas, donde pueden coger cada uno el material que quiere, aquí aparte es donde Vincenzo a Aníbal y le gusta descansar antes y después de la tapa, así que nada, esto es el bus del Bari Merida. Gracias.